Te atrevas a decir te quiero Te atrevas a decir que fue todo un sueño Con una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mano? Si te digo la verdad No quiero verme Solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Me ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mano? Si te digo la verdad Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mano? Si te digo la verdad No quiero verme Solo Que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión Que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión Gracias.